Hola amigos, amigas, en esta oportunidad vamos a ver la posibilidad de poder imprimir con tan solo un cartucho en la impresora HPDESJEC 1115 de la serie 1110. Como ustedes observarán en este momento, tan solo cuenta con un cartucho, el cartucho de tinta negra. Muy bien, vamos a proceder a realizar la prueba. Como ustedes observarán, la impresora ha reconocido al cartucho negro ya que está operativo y funcionando. El cartucho tricolor no lo he colocado ya que se agotó y por lo tanto solamente trabajaré con un solo cartucho, en este caso el cartucho negro. Sincronización Se acuerda Se acuerda Se acuerda Al mejor Como podemos observar se ha realizado la impresión del documento que envié de la PC a la impresora empleando tan solo el cartucho de tinta negra por lo cual deducimos que si es posible trabajar con tan solo un cartucho en las impresoras HP 1115 correspondiente a la serie 1110 Cabe resaltar aquí también que podríamos realizar la recarga de dicho cartucho las veces que sea necesaria asimismo también le podría adaptar un sistema de tinta continua solamente al cartucho de tinta negra este mismo caso también se podría replicar con el cartucho tricolor que en caso de tenerlo ya sabemos que también se puede emplear de manera individual sin la presencia del otro cartucho este aporte representa una oportunidad y beneficio para muchos usuarios que emplean esta impresora ya sea por factores económicos o de gusto personal espero haber contribuido con este aporte para tu beneficio tanto para tus proyectos personales o profesionales muy agradecido por su gentil atención nos vemos en un próximo vídeo